Espero que baile usted tan bien como viste. Solo hay una forma de saberlo. Usted y yo somos iguales. Agente Argael. ¿Una ayudita? Ya voy. El libro es magnífico, cielo, pero... ¿Qué pasa después? Se llama suspense, madre. Ellie, eso se llama excusa. ¡Wow, eh! Hay un gato. ¿No puede ser Ellie Conway en persona? La autora de la saga Argael, Ellie Conway. Soy un gran fan. Así, ya que se dedica. Al espionaje. Me firma el libro. Vamos allá. Adoro este libro. Vamos. ¿Quién es esta gente? Espías de la vida real. ¿Por qué se preocupan por mí? Porque es usted una maldita adivina, Ellie. Lo que ha escrito en su libro ha ocurrido de verdad, alborotando un avispero que ni usted conocía. Estoy metida en un lío muy gordo, mamá. Oh, así que ahora experimentas con drogas. Quiero a todos tras ellos. Tiene que escribir el siguiente capítulo. Dios odio a ese gato. Es hora de que conozca al verdadero agente Argael. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre!